Bien, aquí estamos en la comunidad de Lechuga. Estamos viendo la construcción de la escuela que está a cargo del ingeniero Morenai. Así que aquí estamos viendo la hermosa escuela de esta comunidad de Lechuga. Vamos a entrar allá para hacer un recorrido sobre la construcción de dicha obra. Bueno, aquí estamos viendo la escuela de la comunidad de Lechuga, una construcción que está a cargo del ingeniero Morenai. Aquí estamos viendo parte de la construcción donde ya prácticamente está a ley de un toquecito. Bueno, aquí estamos viendo la cancha. Esta es la cancha de esta escuela, como pueden observar ahí. Ya está a ley de que le pongan solamente los tableros. Ahí estamos viendo el comedor. Es el comedor de dicha escuela, según han contado los muchachos. Aquí seguimos viendo parte de la construcción de dicha escuela. Y aquí pues estarán las aulas iniciales. Bien, seguimos aquí usted. ¿El nombre es suyo? El malo de la construcción. Ok, el malo del ingeniero Morenai. Cuénteme sobre la construcción de esta escuela, hermano, aquí. ¿Qué le digo? Siete aulas, una aula inicial, comedor, área administrativa. Ok, ¿podemos dar un tour para poder ver cómo va lo trabajo? Claro. Dele adelante, vamos a ver. Dele adelante. Ok, ¿esto aquí es? Una aula. Una aula. Ok. Bueno, ya está totalmente lista. Espera nada más, en espera de que sea equipada, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. ¿Están cerrados los baños ya? ¿Están abiertos? ¿Están abiertos? Sí. Ya comenzaron a montar los baños. La casa, la casa, la casa, la casa. Otra aula. Otra aula, a ver qué, ¿verdad? Aula inicial. Esas son las aulas iniciales ahí. Ajá. Ok. ¿Y allá? Comedor. El comedor ahí, ¿verdad? Sí. ¿Con capacidad para cuántos estudiantes? El comedor. Ajá. ¿Y la cancha aquí, ¿verdad? Sí, la cancha ahí. ¿Ya está la ley de que se le monten los tableros, ¿verdad? Los tableros que están todos ahí. Ok. Bueno, pues ya ustedes están trabajando solamente en lo que es... Terminación. Ya estamos en la jardinería. Ok. ¿Ya esa es la parte final, ¿verdad? Sí. La jardinería. Sí. Está ya todo prácticamente listo, como usted acaba de decir. Y estos han dado los toquecitos finales, ¿verdad? Sí. ¿Estos son los baños aquí? Sí. ¿Ya tienen todo montado? No, todavía. Empezaron aquí en el sur. Ok. El placho se fue abajo, empezaron a montar. Ok. Falta aquí arriba ya, este también, ¿verdad? Sí, aquí arriba, falta un plafoncito que lleva. Un saludo a todos los amigos allí en el sello. Esa es la misma mi familia, a los amigos allá. Estamos por aquí ya, presentando los toques finales de esta escuela. Ok. Un saludo a parte de los amigos, a la esposa, ¿me dijo? Sí, 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 como no. Y a las hijas. Ok. ¿De parte? Javier, que más me conocen puntualmente. Amén. Gracias.